¿Qué es la cocina? Sí, excelente, entonces no hay que darte un tour, pero ¿te puedo dar un tour por mi cuarto? No sé, tal vez lo pasaríamos bien ahí, o ¿a qué te refieres con eso? ¿Cómo que acabas de escapar de mi primo? ¿Cómo lo encontraste con Likmas? Pues, wow, tu mejor amiga. Eso debe ser duro, pero no me sorprende. Te lo dije hace unos días y lo sigo manteniendo hoy. Una chica como tú no debería pasar por esas cosas, ¿sabes? No tiene sentido que sufras por ese tipo de cosas. Cuando no eres fea, no has sido infiel jamás, o al menos que yo sepa. Y eres muy divertido, entonces no siento que deberías pasar por eso, ¿sabes? Siento que está de más que alguien te haga pasar por algo así. Pero no te preocupes. Tampoco estamos aquí para recordarte todo lo malo que te pasa y que te sientas aún peor de lo que ya te sientes. No tiene sentido. No tiene sentido pensar tanto en eso. Sí, cuando le das vueltas tanto a algo, a veces llega a ser abrumador y, no sé, mejor dejamos de pensar en eso y pensamos en otras cosas. Hoy te ves muy linda. No, 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 no es que solo hoy te veas linda, pero hoy especialmente te ves linda. Me gusta. Me gusta. Me gusta cómo vienes. Siento que es el estilo que te queda mejor. Sí, incluso me gusta ese labial que te pusiste. Sí, siento que deberíamos estar besándonos. Pero no te voy a dar ese privilegio otra vez. Digo, ya lo tuviste una vez. ¿Cómo que por qué? Pues no, simplemente aún no. Aún no te lo has ganado, ¿sabes? No sé, deberías esforzarte un poquito más. Tal vez hacerme reír más. Yo todo el tiempo te estoy haciendo reír, entonces creo que es lo mínimo que puedes hacer por mí. Ay, no. Pero sí, me gusta, me gusta cómo vienes. Recuerdo que en alguna ocasión llegaste vestida como que con un... Es que no recuerdo, no recuerdo exactamente. No me acuerdo si era un vestido o era un top. No recuerdo. Pero recuerdo que ese día todos nos quedamos viendo de que, wow. Sí, bueno, cosas de mis primos. Pero a ver, claro que respetamos tu relación con mi primo. Pero no sé, al fin y al cabo, cuando alguien es atractivo o atractiva, pues siempre llama la atención, ¿no? Digo, así te pasa cuando me besa, entonces. Normal, ¿no? Ya estoy acostumbrado a que te deslumbres con lo guapo que soy. ¿Por qué te ríes como si estuviera diciéndolo que no es? ¿Acaso no te parece que lo sea? Según yo sí. Según yo sí soy atractivo, pero bueno, eso no lo voy a poner a tela de juicio, ¿no? Digo, no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que se supone que hoy venimos a estar bien. Y aún tienes esa carita de que no estás bien. O sea, si viniste aquí, no te la vas a pasar mal y llorando y estándote viste por alguien que simplemente... O tal vez no es para ti, entonces... Venga, quita esa carita que te es mejor sonriendo. Te es mejor cuando te sonrojas y te pones a reírte. Así que venga, olvide eso. ¿Sabes? Siento que hay como una conexión extraña contigo. No sé, lo sintiste en un primer momento. Pero tampoco quiero confundir las cosas, entonces tampoco me tomes tan en serio, ¿ok? Sí, simplemente siento que hay ahí un clic, ¿sabes? El famoso clic. Siento que hizo química contigo y me gusta. Me gusta esa dinámica que me retroalimenta. Suplimenta. Ay, Dios. ¿Sabes qué? Basta de hablar. Mejor. Mejor. Se que te morías De ganas por hacer eso Se que te morías de ganas Desde que me viste Desde que me viste Siento que tenías ganas de que eso pasara Así que Claro, yo me di cuenta de todas las señales A ver No trajiste labial nada más Para verte bonita, ¿o sí? Bueno, sí, o sí Lo trajiste para verte bonita, pero también Acepta que lo trajiste Para besarte Todavía te doy el privilegio De poder besarme Y me sales con esas cosas Pero no importa Me gusta Me gusta que juegues con eso Me gusta Que seas tan, no sé Tan chespita No sé si esa es la palabra Pero me suena ¿A qué es esa? Entonces Bueno Creo que ya hemos hablado demasiado Y hemos Eh, no sé Vacilado demasiado, ¿no? Creo que es hora de Hacer algo más divertido Sin temer que No sé Hacemos algo más divertido Tú y yo Sí, sí, sí Sí, toma mi mano Solo Solo sígueme Y Vas a estar bien, ¿sí? Ven conmigo Solo sígueme Gracias por ver el video.